Si, multímetro, también se le denomina polímetro, si, puede llamarse polímetro, puede llamarse también, aparte de multímetro, polímetro, puede llamarse BOM, si, volmetro, ómetro y miliampermetro, puede llamarse también DMM como digital multímetro. Si, y los hay en distintas denominaciones, ¿verdad? Bueno, vamos a aprovechar este multímetro para que ustedes conozcan a grosso modo las magnitudes eléctricas básicas, que son básicamente tres. Estas magnitudes eléctricas básicas se aplican en electrónica al igual que en electricidad. Nada más que desde el punto de vista de las comunicaciones, desde el punto de vista de las señales eléctricas con información, desde el punto de vista de conversión de la energía que nos proporciona la línea, por ejemplo, esta, el voltaje de corriente alterna, para convertirlo en un voltaje de corriente directa, si, por medio de un proceso que se llama rectificación y que se realiza por medio de unos dispositivos que se denominan diodos rectificadores, si. Entonces, manos a la obra, vamos a hablar de este multímetro, polímetro, BOM o DMM, si, así lo pueden conocer. Bueno, este volmetro, vamos a comenzar con la variable o la magnitud física, electrónica o eléctrica más básica. Para mí es el voltaje. El voltaje es el que permite que exista la electricidad. No existe electricidad sin voltaje, ¿sale? No existe corriente eléctrica sin voltaje. ¿Por qué? Si quieren apuntar. El voltaje es la fuerza que empuja a los electrones para que estos se comiencen a mover. ¿Sí? La fuerza que impulsa a los electrones que son las partículas subatómicas pues más ligeras que existen en la naturaleza hasta ahorita. ¿Sí? Y que son aprovechables por nosotros. ¿Para qué? Bueno, pues para generar luz, para generar señales como las que estamos aprovechando en este momento. ¿Verdad? Entonces, la fuerza que impulsa a los electrones se le denomina voltaje. También tiene un sinónimo que se le denomina tensión. Nuestros colegas electricistas hablan más de tensión que de voltaje. ¿Sí? Nosotros en electrónica hablamos un poquito más de voltaje. Pero el día que ustedes consulten algún libro enfocado a la electricidad pues es probable que también puedan hablar de tensión. ¿Sí? Entonces, no se me espanten el día que se hable de tensión y que se sustituya la letra V que vemos aquí por una T o por una E estamos hablando de lo mismo de tensión o de voltaje. Hay tres hay tres sinónimos entonces de voltaje. Uno es tensión el otro se le denomina es un término que se llama diferencia de potencial. Potencial. ¿Sí? Es cuando tenemos un cuerpo cargado con 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 electrones con muchos electrones un globo imagínense un globo lleno de electrones y juntito hay un globo casi sin electrones. Entonces, entre los dos globos hay un potencial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los electrones que tengo en el primer globo donde hay más electrones se van a querer pasar a donde hay menos. ¿Por qué? Porque en ese globo donde hay menos electrones hay huecos. ¿Sí? Entonces, el sentido de la corriente eléctrica va de el polo negativo al polo positivo porque los electrones siempre van a buscar llenar huecos. ¿Sí? Eso es lo que permite que exista vida inclusive en nuestro planeta. Es un fenómeno que permite el intercambio de cuestiones tan importantes como las reacciones químicas ¿Sí? La vida ¿No? que conocemos el proceso por ejemplo de respiración el proceso digestivo hay un sinfín de proceso cognoscitivo un sinfín de reacciones químicas y se realizan gracias a que los electrones tratan de llenar a los huecos debido a la diferencia de potencial o en otras palabras debido al voltaje ¿Verdad? Entonces si yo les muestro esta batería esta batería dice que es de 9 volts y si yo les digo o les pregunto ¿Qué diferencia de potencial tiene esta batería? Me tendrían que responder 9 volts ¿Estamos de acuerdo hasta ahorita? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, no, no ok bueno otro sinónimo del voltaje es la fuerza electromotriz que es algo muy similar bueno es exactamente lo mismo que estábamos hablando sobre la diferencia de potencial la fuerza electromotriz no es más que la fuerza que impulsa los electrones para poderse mover ¿Sí? y es lo que hace posible pues que la corriente eléctrica comience a circular en un circuito y esa corriente eléctrica pues permita encender por ejemplo una luz ¿no? como esta ¿Sí? tengamos luz pero si acercamos la mano podemos obtener calor ¿Sí? entonces esas son las dos maneras de aprovechar básicas la energía eléctrica obtener luz y obtener calor ahora vamos a lo que se supone es la corriente eléctrica ya hablamos del voltaje y ya nos dimos cuenta que existen dos tipos de voltaje aquí en el multímetro existe el voltaje de corriente directa y existe el voltaje de corriente alterna ¿Ok? existen dos tipos de voltaje el voltaje de corriente directa tiene polaridad fija ¿Sí? el voltaje de corriente alterna no tiene polaridad fija está cambiando este aparato que estábamos observando en otro video precisamente recibe el nombre de convertidor aquí vamos a convertir corriente alterna en corriente directa y la corriente directa ya tiene polaridad por eso vamos a manejar un negro negativo y un rojo positivo ¿Sale? Bueno la otra magnitud eléctrica que vamos a conocer o que vamos a manejar es la corriente ¿Sí? y la corriente eléctrica si gustan apuntar es el flujo de electrones en un circuito flujo de electrones en un circuito o trayectoria cerrada ¿Sí? flujo de electrones en un circuito o trayectoria cerrada entonces aquí en electrónica vamos a hablar de circuitos y esos circuitos son trayectorias cerradas por medio de las cuales pues vamos a tener una corriente ¿Verdad? Bueno para esto nos va a servir este aparatito que se llama protoboard ¿Sí? vamos a separarlo ¿Sí? y voy a trabajar con esta con esta partecita fíjense bien voy a conectar a la corriente alterna este convertidor este convertidor me va a proporcionar ¿Verdad? nos va a proporcionar 5 volts ¿Verdad? vamos a usar nuestro multímetro en corriente directa aquí está este multímetro se le denomina autorrango vamos a medir el voltaje 5 volts ¿Verdad? 5.1 volt ok vamos a colocar en este protoboard una resistencia claro hay que emplear una unas pinzas que se llaman pinzas de de punta ¿Verdad? esta parte de las pinzas de punta sirve para enderezar nuestra esta parte de aquí sirve para enderezar las patitas de de nuestros dispositivos entonces vamos a doblar las terminales de esta resistencia que es de 100 ohms ¿Verdad? es una resistencia de 100 ohms entonces vamos a conectarla aquí y con la ayuda de unas pinzas de de corte diagonal como las que yo les estuve solicitando vamos a cortarle aquí las patitas al led ¿Si? y fíjense lo interesante de esto vamos a conectar aquí el positivo ¿Si? y de este lado el negativo ¿Y que observan? enciende ¿Verdad? alguien me dirá esto es un foquito no esto se le llama diodo emisor de luz es un led ¿Si? no es una lámpara no es un foco ¿Por qué? porque no tiene filamento ¿Cómo convierte o han pensado ustedes o no sé si me pueden decir qué piensan ¿Cómo es la conversión aquí de la energía? ¿Cómo se convierte el voltaje la corriente el flujo de electrones que ahorita está circulando en el circuito en luz a ver ¿Alguno de ustedes se les ocurra algo? no ok aquí la conversión de la energía se da por un proceso van ustedes a decir está adornándose el profesor es un proceso cuántico aquí los electrones están cruzando por este diodo semiconductor es un dispositivo semiconductor todos los semiconductores emiten luz nada más que hay semiconductores que emiten luz visible y hay semiconductores que emiten hay semiconductores que emiten luz visible como esta pero hay semiconductores que emiten luz no visible por ejemplo esto lo podemos ver fácilmente en un control remoto si ustedes toman su este toman su control remoto en este caso lo va a hacer directo aquí al a la esta como se llama la cámara la cámara si va a captar esta luz para la cámara no existe luz visible o invisible ella está captando esa esa luz que emite el control remoto si pero nosotros no la bueno si yo la veo así de frente pues yo no veo que se encienda pero aquí por la cámara si si hay luz que es visible y hay luz que no es visible entonces estos dispositivos por el hecho de que la corriente está circulando en el circuito se generan luz los electrones en movimiento generan luz ¿cuáles son las partículas de la luz? los fotones cada vez que se mueven los electrones en este circuito se genera luz suspendo el flujo de electrones y ya no hay luz flujo de electrones sin flujo de electrones flujo de electrones sin flujo de electrones ¿ya lo vieron? igual aquí ¿no? con un switch flujo de electrones sin flujo de electrones flujo de electrones sin flujo de electrones oprimo otra tecla flujo de electrones aquí sin flujo de electrones flujo de electrones en el circuito ¿ok? hasta ahorita ¿hay alguna duda? ¿alguna pregunta? entonces la corriente eléctrica precisamente es un flujo de electrones electrones en movimiento y esos electrones en movimiento producen luz y producen calor ¿ok? luz que nos sirve precisamente para iluminar ¿verdad? iluminar para que la gente pueda estudiar y leer en la noche antes en la antigüedad ¿cómo se iluminaba la gente? pues con petróleo con algunos aceites e incluso usaban aceite de ballenas y por eso se acabaron las ballenas ¿no? ahora dicen que se está acabando el petróleo el petróleo falta muchísimos años para que se acabe a pesar de que hemos abusado de ese recurso y cada vez se encuentra más y más y más petróleo cada vez más profundo entonces el petróleo es difícil que se acabe yo creo que nos vamos a acabar nosotros primero que el petróleo entonces el detalle es que es contaminante ¿verdad? la consecución de la energía por medio del petróleo es muy contaminante y por lo tanto necesitamos generar nuevas nuevas formas de generar energía eléctrica por ejemplo la energía solar la energía eólica la mario motriz etcétera 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 de hecho les voy a dejar un trabajo sobre eso ¿verdad? me van ustedes a investigar para el día de mañana diferentes tipos de energía ¿sí? diferentes tipos de generación de energía eléctrica que ustedes investigan ¿vale? bueno hasta ahorita hay dudas y preguntas sobre esto no hay ok perfecto bueno seguimos con nuestro multímetro aquí voy a dejar nuestro circuito y el multímetro aquí pues tiene la parte para medir la corriente porque la corriente a diferencia del voltaje el voltaje es la fuerza que impulsa los electrones ¿verdad? y la corriente es el flujo de electrones en un circuito el flujo de electrones en un circuito es la corriente y se mide en amperes y aquí tenemos escala de dos mil microamperes veinte miliamperes doscientos miliamperes déjenme acercar más y hasta cinco amperes ¿verdad? esta letra es una letra griega que significa micro dos por diez es diez a la menos seis dos mil microamperes o dos miliamperes también aquí son veinte miliamperes aquí tenemos doscientos miliamperes hasta cinco amperes ¿ok? bueno aquí hay que tener mucho cuidado con este tipo de multímetros porque cuando medimos corrientes arriba de cinco amperes este equipo no te va a proteger ¿sí? y se puede quemar y se te puede quemar en la mano porque no tiene el doble aislamiento que tiene otro tipo de multímetro más robusto ¿sí? este por ejemplo trae esa certificación de doble aislamiento aquí ahí está este la trae pero no hay que hacerle mucho mucho caso hay peligro de muerte ¿sí? si usa uno mal esto acuérdense que en electrónica en electricidad hay ciertos riesgos ¿verdad? hay que tener mucho cuidado no es que a cada rato vayan a dar toques ¿no? yo en mi vida me he dado como dos toques en mis 35 años como electrónico como dos toques ¿sí? no ha habido ningún problema son toques con la línea con 120 volts por descuido no hay problema pero por ejemplo en hornos de microondas ahí sí no hay vuelta de hoja nunca abran un horno de microondas a menos que tengan ya el entrenamiento adecuado bueno la tercera estamos hablando de las magnitudes eléctricas sabemos las magnitudes eléctricas es el voltaje la corriente y la resistencia y la resistencia es la oposición al paso de la corriente y aquí vamos a tener varias escalas escala de 200 200 ohms 2000 ohms 20 kilohms 200 kilos hasta 2000 kilos que sería 2 megohms ok aquí la ventaja con este otro tipo de multímetro es que no tengo que escoger escala ¿sí? sino que es en automático aquí la escala es automática y para medir resistencia tengo que hacer lo siguiente tengo que desenergizar el equipo ¿qué significa desenergizar el equipo? desconectar la fuente de alimentación ¿sí? una vez que desconecte la fuente de alimentación ya puedo medir resistencia en este caso es una resistencia de 99.7 ohms vamos a ver qué resistencia me marca el led aquí me marca open loop y del otro lado open loop es tan alta la resistencia de este dispositivo que no me la registro pero acá esta resistencia ¿sí? sí, miren ¿sí? 99 entonces gracias a que mi multímetro me puede medir voltaje corriente y resistencia pues es posible con este aparato analizar un circuito eléctrico vamos a volver a conectar y observen lo siguiente vamos a medir voltaje ya medimos resistencia ahora vamos a medir voltaje voltaje de entrada fíjense bien voltaje en la resistencia varía porque no estoy colocando bien las puntas 2.7 ohms y voltaje en el led voltaje en el led 2.4 2.4 en el led más 2.7 en la resistencia me debe de dar 5 volts quiere decir que el voltaje se está repartiendo entre la resistencia y el led ok los voltajes se suman ahora ¿cómo mido la corriente? vamos a medir la corriente ahí está para medir la corriente aquí es auto rango tenemos que abrir el circuito ¿sí? abrimos el circuito voy a conectar aquí el positivo y aquí el negativo y me marca algo así me marca una corriente no sé si le alcanzan a percibir ahí ahí está aquí aquí andamos sobre los 95 miliamperes ¿no? milésimas de amperes o sea aquí son 100 miliamperes 97 99 miliamperes ¿sí? entonces esa es la manera en que nosotros vamos a medir la corriente en un circuito entonces conclusión jóvenes el multímetro como su nombre lo dice múltiples pruebas nos permite verificar las tres variables básicas de la electrónica que son voltaje fuerza electromotriz o o diferencia de potencial corriente que es la es el flujo de electrones y la resistencia que es la oposición al paso de la corriente en un circuito o en pocas palabras este diodo es una resistencia porque convierte la corriente eléctrica en qué en luz ¿verdad? y esta resistencia también convierte la energía eléctrica en qué? en calor porque se va a calentar un poco ¿ok? entonces esto es un circuito circuito abierto circuito cerrado ¿verdad? circuito abierto circuito cerrado cuando hay circuito hay circulación de corriente y el led enciende si no hay circuito el led ya deja de encender ¿sí? circuito cerrado vamos a hacer vamos a intentar este hacer otro tipo de mediciones posteriormente y pues esas serían las conclusiones de lo que estamos viendo en estos momentos ¿verdad?